Hoy vamos a preparar una comida para Food Exchange. Food Exchange es una iniciativa de Language Exchange, que es, a su vez, una iniciativa para que la gente se reúna y, ofreciendo su lengua nativa, pueda practicar una lengua extranjera. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos viviendo en Suiza, la lengua es el alemán. Y podemos ir ahí y ofrecer, por ejemplo, el español a los suizos que quieren aprender suizo y ellos nos enseñan alemán. Así, cinco minutos cada lengua. Y una vez al año se hace el Food Exchange y se trata de que cada uno trae comida de su país o región y, entre todos, se comparte. Para esta ocasión, lo que vamos a hacer es preparar una cosa muy típica de mi región, que es Coca de Arrakatta o Coca Enramada. Es como una pizza, pero a la catalana. Y ahora vamos a hacer la masa. Y para hacer la masa necesitamos 300 gramos de harina. Agua con levadura. En este caso, hemos servido un poco de romero y tomillo, para que le dé un gusto más mediterráneo. Y aquí hay un sobre de levadura para pan, no de pastel, sino para pan, como esta, para preparar la coca. Así que, manos a la obra. Y ahora, amasar. Ahora ya tenemos las bases de la coca hechas. He puesto un poquito de aceite y un poquito de tomillo. Y ahora, se trata de recubrirlo con ingredientes que tengas. Coca de Arrakatta significa, en catalán, coca, de lo que tienes que vas cogiendo y lo pones. Si sobró algo de un día o de otro, lo pones. En nuestro caso, vamos a usar cebolla, espinacas, que están ahí, aunque no los veáis, y pimiento. Y luego, vamos a poner, salsicha. Así que, vamos poniendo la cebolla. Esto es típico de la zona entre el Tarragona y Barcelona. Y ya digo, se llama coca de Arrakatta o coca en ramada. Ni pueblo, se llama coca en ramada. Y este es el plato o la comida que voy a traer yo, porque cada persona trae comida de su región. Y Sunny va a traer comida coreana, que luego lo veremos en otro vídeo. Y ahora, la estamos decorando con la salsicha, el pimiento, las espinacas. Podéis usar distintos ingredientes. Yo creo que así estará muy bien y va a tener muy buena pinta. Y hay que ponerla en el horno. Pondré un poquito más de aceite, para que le dé un poco más de buen sabor. Y ahora lo ponemos en el horno, que ya hemos precalentado. Y aquí ya está hecha. Después de unos 20-25 minutos en el horno, a unos 200 grados, ya tenemos la coca hecha. Espero que esta noche guste a la gente de Language Change.